El Amor 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 Muchísimas gracias. A contentar, a espantar esos temores con los tambores por la ciudad. Ay, si te agarra la luna cerca del mar. Ay, si te agarra tocando los paredes. Un brindis por esa gente que los domingos sangra las manos. Como un abrazo de hermano que extraña el fuego porque no está. Y cuando ya no te aguantes detrás de un vino estará esperando. Y siempre saldrá volando mi fiel candombe por la ciudad. Ay, si te agarra la luna cerca del mar. Ay, si te agarra tocando los paredes más. Quieres salir por mi barrio y conocer más allá. Quieres salir a buscarte pa' que no lo extrañes más. Quieres salir a buscarte pa' que no lo extrañes más. Se puede cantar, eh. José sabía que no puede ser. Que esos amores no pueden durar. Y que la vida es así, que te da solo pa' quitarte. Ya se arrancó para algún callejón. Mirando nada, escuchando un adiós. Adiós a todo placer. Que te saque de la amargura. El mostrador ya no aguantaba más. Me escogó un callo y de pie por la fe. Que tiene el que se cayó. Para levantarse de nuevo. Ya no había letras pa' su caminar. Amanecí ahí la feria otra vez. Buscándole su lugar. Para el que se la cuelga entero. Y sin embargo levantó. Copas y copas al dolor. Al dolor de ese edificio. Y lo bueno que te muestran o. Hasta pérdida, al que hacer. Cuando todo parece posible. Papá, qué mujer. Gracias. Ella se iba y con él su pelá. Ya estaban listos pa' verla volar, que no se vaya a caer Pensaba cuando cerraba el puerto Ya se arrancó para algún callejón, mirando nada, escuchando un adiós La voz abre durar, lo que dura en llorar un muerto Ya se olvidó de lo lindo que fue, ya se olvidó y no se va a acordar más Era feliz sin amor, pensaba y se le caía una gota No se me quede José por favor, alguna vuelta le vamos a encontrar Y déjese de pensar, que la música es una nota Y con orgullo levantó Copas y copas al dolor Al dolor de seguir vivo, de lo bueno que tiene el dolor Y también al placer de ganar y perder Cuando todo parece jodido es cuando hay que poner Si todo parece jodido es cuando hay que poner ¡Viva la voz! 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 ¡Gracias!